Mi nombre es Carolina Gamboa Hoyos, soy directora coral e investigadora y también soy directora del Departamento de Música de la Universidad de Los Andes. Mi área de trabajo es la confluencia entre la investigación y la creación. En el campo de la creación es la interpretación vocal y coral. Entonces mi trabajo se centra en hacer investigación para luego hacer interpretación, es decir, buscar repertorios, investigar repertorios corales y vocales, especialmente de música latinoamericana del siglo XX y XXI, para luego interpretarla con, sea el coro o sea un ensamble vocal contemporáneo o sea voces solistas. Ese es mi campo de investigación y creación. Las líneas de investigación y creación que trabajo están relacionadas en dos maneras. Hay una que es de investigación pura, en el que hago visita de archivo, trabajo con compositores, con sus archivos, recopilando información, recopilando repertorio, pero es como la línea más investigativa, más académica. La otra línea tiene más que ver con la interpretación de esas cosas que encuentro, de esos repertorios que encuentro, incluso de comisiones de repertorio que hacemos. Una es con el ensamble de exploración vocal de los Andes, es un grupo aquí de la universidad dedicado a música experimental, a estrenos, a creación de obras, de improvisación, creación colectiva, y pues con ellos hemos hecho varios estrenos aquí en la universidad y en diferentes partes de Bogotá. Y otra parte del repertorio se centra en ensambles corales más tradicionales, como el coro de Cámara, como el coro de la universidad, con quienes hacemos un repertorio muy variado, pero al que yo dirijo mi línea de investigación es hacer estrenos de obras contemporáneas, comisiones, música que no se haya oído, música de compositores latinoamericanos, y pues con ellos hacemos ese tipo de cosas, tanto aquí en la universidad como fuera de la universidad en Bogotá y también pues fuera del país. Se me vienen a la mente ahorita dos puntos importantes, una fue la gira que el coro de la universidad hizo a China, donde llevamos un repertorio completamente latinoamericano y colombiano, desde 1600 hasta obras contemporáneas, y donde pues llevamos, fuimos representantes de ese patrimonio cultural latinoamericano y colombiano allá. Otro punto bonito de difusión de la investigación fue el concierto que hicimos en un montaje conjunto de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana, un estreno mundial de una obra de un compositor colombiano que se llama Johan Hasler, Susano por las víctimas de la violencia en Colombia, para coro, grande y percusión, que acompañamos con un estreno en Colombia de una obra de un compositor ruso muy importante, Alfred Schnittke, que fue pues todo un momento muy importante de estrenos aquí en Colombia. Bueno, hay una publicación que está a punto de salir al público, es una antología de repertorio vocal para ensamble vocal contemporáneo en Latinoamérica, desde 1960 hasta ahora, es el resultado de la búsqueda de repertorio que hice en todo el continente americano, incluyendo Norteamérica y Centroamérica y Suramérica, donde encontré más o menos 1500 obras de este tipo de repertorio, las cuales creé una base de datos que se llama REFCLAP, que está en la página web de la universidad, y de esas hice una selección de 14 obras que voy a incluir en esta antología, que es la primera antología que se hace en el mundo de este tipo de repertorio y que saldrá al público en 2017.